La programación de los avuelos se viene cumpliendo de acuerdo también a las horas programadas en este aeropuerto. Este panorama nos permite observar que no hay una aglomeración como se había registrado ayer. Estamos ingresando a la zona de preembarque en el segundo nivel de este aeropuerto. Como vemos, la gente, los viajeros están haciendo su ingreso sin ninguna dificultad. No hemos tenido la suerte de encontrar algún representante del aeropuerto para que nos pueda explicar. Nos señalan que tienen restricciones para declarar a la prensa, pero sin embargo, nos han mencionado fuera de micrófonos que la situación se desarrolla con absoluta normalidad, cumpliéndose todos los vuelos del itinerario de pasajeros.